La magia de una canción no está en su armonía, ni en su fuerza, ni en su sonido como tal. La fuerza de una canción está en lo que transmite, la fuerza de una canción está en lo que uno recibe y siente de esa canción y en la interpretación propia que uno le puede dar a esa canción. La canción fue creada con una propia interpretación, con una propia idea, con un propio sentimiento y que ese sentimiento alcance la individualidad dentro de cada persona que la recibe y cada persona que la escuche. Eso es una canción. Y la música es lo que cada uno ve, lo que cada uno escucha y lo que cada uno siente. Eso es música. La ceguera viví, la sordera fingí, la ciudad en que nací, no se hizo nada al salir. El camino hacia el sol me hizo ver la victor de tierra en pleno, de aire limpio, de luz. La ceguera viví, la ciudad en pleno, de aire limpio, 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 de aire limpio. En un lago estás tú, en un río burillón, recorriendo hacia el mar, viendo cada volcán. Y es pintado de azul, ese techo en cristal y algodones de sal, que pronto caerán en gotas mineral. La ceguera viví, la ciudad en pleno, de aire limpio, de aire limpio, de aire limpio, de aire limpio. La ceguera viví, la ciudad en pleno, de aire limpio, de aire limpio, de aire limpio, de aire limpio, de aire limpio. La ceguera viví, la ciudad en pleno, de aire limpio, de aire limpio, de aire limpio, de aire limpio. La ceguera viví, la ciudad en pleno, de aire limpio, 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 de aire limpio. La ciudad por el sur es aire fresco en la cara, es verde, es mirar para todos lados en 360 grados y darse cuenta que uno está rodeado solamente por lo que la tierra nos entregó y no por lo que nosotros destruimos para construir, pero que nosotros quisimos entregarle a una tierra de una forma equivocada. Esa es la ciudad por el sur. Por eso parte de la canción dice, la ciudad envidió el paisaje que vi. Soy hoy, hoy, hoy en una nave circular. Soy hoy, hoy, hoy en una nave circular. Vivo en otro sistema solar. No, 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 piense que el montaje es real. Integración solar. Eresos de energía solar. De energía solar. Con una explosión. Millones de años luz en agridulces evolución. ¡Sí! ¡Luz flotante y violeta que se mese bajo el techo lúdico! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eh! Tierra, tu planeta, la estrella no se ve por polución ¡Oh! 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 La de circular Que te da alimento y el calor y protección que es habitual Te acostumbraste a ser el centro de la tierra y solo piensas en dañarlo ¡Oh! 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 Desde chico siempre me preguntaba cómo nos vería o cómo nos ven algunas razas o seres superiores que están fuera de este mundo, quizás dentro cómo ven desde afuera cómo nosotros nos comportamos de forma egoísta entre nosotros y con nuestro entorno y con nuestro planeta y con todo lo que hacemos para tapar los poros de todo nuestro planeta y taparlos con cemento y no dejar que nuestra tierra respire en el fondo subir un poquito las frecuencias y tratar de plasmar ese pseudo pensamiento o idea que pueden llegar a tener estos seres de nosotros y cómo nos ven y ahí fue cuando nació Universálica Universálica es eso Universálica es querer vernos desde arriba para que en una de esas pueda servir y hacer que nos demos cuenta de cómo hemos dañado nuestra tierra y cómo nos hemos dañado nosotros mismos como hermanos que somos eso es Universálica la circunstancia ¡Gracias! 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 ayer lo que me hizo cambiar. Fueron días que te vi pasar. Y una noche que te imaginé. Y sabiendo que te iba a encontrar en la escala de un bar te brillé. Cadena de pie. De un extraño gris. Marcaste mi pie. De un extraño gris. Marcaste mi pie. No te pienso soltar. Cada noche te voy a abrazar. Cada sueño te voy a cuidar. Cadena de hiel. Pinteada de gris. Manchaste mi pie. Con tu miel de ariz. Con tu miel de ariz. No te pienso soltar. No te pienso soltar. No te pienso soltar... O no te pienso soltar. en un bar en el cual se presenta de una forma inesperada un abrazo que mueve millones de hormonas células moléculas la unión de dos cuerpos en un abrazo con una persona que jamás antes se había abrazado eso es lo que un abrazo es capaz de transmitir Fue como lo vi venir relajado sobre el mar reversión de mi piel acostado en una hoja estaba reposando en el sol quemándome después decía volveré a estar recomienzo bailando desde el antro rey y estando cerca a Dios no me parece tan real ver como la vida es refiriéndome a la tierra un poco en paz y un poco en guerra y es así como vi morir un poco en ti y un poco en mí cuando me di cuenta que la vida no era más que un sueño a la deriva sin voz como cuando sueñas que caes y caes y no hay camilla que detenga tu caída y la costilla en tu barriga se hace parte de ti y de un salto despierta y vuelves en ti y es ahí que asumes y te alivias de estar en tu cama con una vida entera por venir nunca fue una opción mentir nunca fue una opción mentir nunca fue una opción mentir y fue más o menos así más o menos así y fue más o menos así y fue más o menos así y fue más o menos así Oh, 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 oh Oh, 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 oh No cometo el error de decir mi música, sino que voy a decir que la música que yo hago Que no es mía, sino que en el momento en que la hago ya pasa a ser de quien la oye No es una música de grandes expectativas, no es una música que pretende conquistar el mundo No es una música que pretende cambiar mentalidades, sino que es una música que pretende Cerrar los ojos de quien la escuche Y que sienta cada una de las letras y palabras que están descritas en esa canción Y que haga propia cada armonía y cada significado de una forma interpretativamente personal Eso es lo que es la música que yo hago Que se sienta y que se viva Que se sienta y que se viva